El que pasa después es que estamos aquí en un nuevo vídeo Estamos, como podéis ver, en un parkour Pero no es un parkour cualquiera Es el parkour de Roblox Y bueno, vamos a empezar Hay 50 niveles, ¿vale? Entonces vamos a ver hasta qué nivel llegamos Yo, la verdad que me gustaría llegar hasta el nivel 25 Porque sé que con las muertes que vamos a tener Bueno, Cristian ya ha muerto Con la muerte que vamos a tener, yo creo que Basta con llegar al nivel 25 Antes yo iba me lo que tú, ¿eh? Venga, ahí Vamos, vamos Vamos, vamos, mi niño Vamos, mi niño Vámonos, vámonos Perco Y bueno, hay atajos Me cago en tu puta madre Zorra de mierda Bueno ¡Clarma! 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 ¡Eh! ¡Ahora se debió! ¡¿Qué hacéis?! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya te haría! ¡Uy! ¡Taría! ¡Hijita! ¡Uy! ¡Uy! Vamos a ir por aquí ¡Pow! ¡Pow! ¡Licos! ¡Pow! Y bueno ¡A la primera, gente! ¡Pitz! Esto es esto, izquierda Vamos, en medio, vamos ¡Olé! ¡Me he caído! Me estaba mirando Me estaba mirando el pellejo El pellejo Yo dije, no, que Como que el otro día, como que me quemé la mano En la playa, en la esquina, sí ¡Ah! ¡Buena la máquina! ¡Vamos! ¿Quién te mataste? Tú mueres antes, peruano Tu madre no fuma La mía, sí La madre de la mamá fuma Porque droga de un chaví La tuya marihuana Y se murió Y a su barco le llamó Libertad María y... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eso es caquero! ¡Mamá, mía! ¡Mamá, mía! ¡Som body touch my spaguer! ¡Eso es más rápido! ¡Eso es mejor! ¡Mira, mira, mira! ¡Uuuy! ¡Mamá! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! Madre mía, la primera vez que veo a Cristian Habla español ¡Venga! ¡Maricona! ¡Pinche aura! ¡Mucha mierda! ¡Pena! ¡Deja el cubito! ¡Deja el cubito ahora! ¡Cubito, si estás viendo eso, dale like, por favor! ¡O yo renuncio a la policía! ¡Joder, Dios! ¡Están muriendo como glicolos! ¡Ay, salto, salto de base! ¡Ara! Vamos a esperar al señor Cristian Está ahí el pobre ¿Qué tiene la realidad en el partido? Que, bueno, quiero que comentéis en este vídeo Comentarle Te apoyo, bro, porque tiene un problema en la cabeza Se golpeó de pequeño Se cayó de la cuna Y entonces hay que... ¡Ay, ese perro! ¡Me amos! ¡No puede ser mando! ¡No puede ser! ¡Hoy lo rápido en el trape! ¡El cabrón se termina! ¡Venga! ¡Que tú puedes! ¿Por qué? Porque me ha pegado un agasto ¿Por qué? Porque yo lo digo ¿Por qué? Porque me ha pegado otro ¡Muy! jajajaja es que lo pereca cae es que lo pereca cae, es que es que he caido así super recto, sabes no he caido no se me cae porque se me va como para abajo porque se me va como para abajo es que cae tan recto es que cae tan recto si me cae, si me cae es porque me ha por ejemplo entrar ¿Es que cae tan recto? ¿Es que cae tan recto? ¿Cae así? ¿Qué cae así? ¿Qué cae así? Bueno Soy de play Y bueno, eso Me agordo La tuya con mi madre Ya vamos ¿Aquí te acuerdas? Pasa Ole La otra derecha No ¿Por qué he saltado más detrás? ¡Vergüenza! Pero Me acaba de empujar la lava Me acaba de empujar la lava Hola Hola, chiquito Hola Hola Un chocolate ¿Cómo está creer? Ay, chocolate blanco Chocolate blanco Chocolate negro ¿Cuál será el que tiene El que tiene la mejor barra? Tira Ay Es que es fácil Para ver aquí Es que con la cara tan feliz Es que no puedo La cara tan feliz De tu aura Cayéndose ahí Que parece un palo No 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 Gracias, tío A ver Tu abuelo es con pesadilla Mira, mira Si queréis Vamos a llegar hasta nivel 25 Si queréis una segunda parte Pues La haremos Yo Que nada más que terminé Nada más que lleguemos En el número 25 Voy a hacer la segunda parte Obviamente Tío Estoy quedando muy mal Tío Tío Cristian Cristian Tres oportunidades Cristian Tres oportunidades Tres oportunidades ¿Eh? Como no completas esas tres Continúo el recorrido Sin ti ¿Eh? Oh Peppa Tú Mira, como te caigas Haciendo eso Como tú hubieras caído Haciendo eso De verdad Pechuga te paño Pechuga te paño 50 años En modo game En modo juego En modo mierda Ah Este punto Vale Recto Firmes Caballero Sargento Pal Tu abuela Tu abuela con pesadilla Choco loco Venga Venga Vámonos Cristian Aprendí matemáticas Las ilusiones La ilusión óptica Que parece que llegas Pero en verdad no Matemáticas Venga Tienes que decir Que canción es La matemática Aquí te falló Pero diré yo Tú me lo dejes Estas Pero yo no te voy a quedar Tengo este Pero yo ya Uh Ya estaría Ojo ¿Te acuerdas? Ojo Aca menos Esto es el espacio La mini escalera Para fornite La mini escalera Este Pam Pam ¿Me acuerdas desde aquí? Va a prueba Tienes escaleras Hacia abajo ¿Eh? Ase está al borde ¿Eh? Cabrón Y bueno La leyenda urbana Es que dice Que si haces así Pues no te mueres Pero Es más arriesgado Entonces vamos a hacerlo Bien Yo vengo a café Y soy una mierda Perfecto Mirad las muertes Siete Y Cristian 24 Pero yo me estoy Buscando para que Errido un poquito más gracioso Porque tú no me quedas Que comentar Pero una mierda Pero una mierda Me quedo con tu madre ¿Quieres ver algo divertido? Guau Qué divertido A mí sí Esto es más divertido Voy a conseguir Un millón de visitas Mamá Salto 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 No Ahora Salto Y salte Voy a intentarlo Por la lasaña No Mi mamá Buenísima Yo soy tan bueno Mira, mira, mira Escucha Las tres primeras Escucha Atención Atención Voy a pasar Pero Escucha Voy a pasar Por las tres primeras Pero si pasa Por las tres primeras No te pasa nada Mira, no He faltado una He faltado una He faltado una Ahora sí No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué niveles? ¿A qué niveles? Ah, vale Deberíamos haber terminado Pero vamos a hacerlo Un poquito más largo Hasta nivel 30 ¿Por qué tú sabes que te lo sale Y tú no miras? Gilipollas ¿A qué te tiro? Me tujo Bueno Hasta nivel 30 Y llegamos ¡Jamones! ¡Mierdas! Ole Llego de ti mierda Llego de ti mierda Y... Y paso ¡Tiene la tierra! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! Ahora espera a Cristian Pasar sobre los jamones Por los pollos Por las... Agua chingua Yo ya no quiero seguir En este mundo ¡Aaah! Que sepáis Que nos estamos muriendo Porque queremos hacer el video entretenido Porque si no... Si no, no cobramos No cobramos Pasta 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 Bien ¡Bien! ¡Tía! ¡Ole! ¡Ah! ¡Ole! ¡Ole! ¡Los caracoles! ¡Tía! ¡Hackers! ¡Hackers! ¡Hackers HD! ¡Bien! ¡Ah! Infancia Bueno, eso era porque Mi extinto hacker ya se acabó Era temporal Y entonces era por eso ¡Ah! 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 ¿Yo quito el micro? Déjame quitar tu micro Pero no me niego Cristian ¿Qué? Guapo Malo guapo Ustedes si no saben Jondama es un mariquita Maricón tercero Y bueno, los jamones ¡Tu puta madre! Esta puerca con el lazo de este Te quito Te voy a hacer el vídeo más largo Te voy a meter una hostia Mira Venga ¡Puerca eres! ¡Puerca eres! ¡Toma! 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 nada más que decir espero que os haya gustado el vídeo hasta aquí la primera parte vais a tener la segunda después de que se termine esta parte grabaremos la siguiente entonces nos vemos en la siguiente chao chao